... José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores del Gobierno de España. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo nos habríamos evitado esta situación tan tensa en Cataluña? ¿Si hubiéramos convocado una mesa para el diálogo o si se hubiera aplicado el artículo 155? Bueno, hacerla aquí en el a los lunes es más sencillo que hacerla los sábados. Y si ahora echamos la vista atrás es, yo creo, para sacar lecciones de los errores cometidos. Yo creo que todo esto empieza en 1980, fíjese si me remonto lejos, cuando Jordi Pujol llega al gobierno. Y empieza lo que él llama un proceso de construcción nacional, que es claramente un proceso de desconexión con España. A través del sistema educativo y de los medios de comunicación públicos y los privados subvencionados empieza a crearse una realidad virtual separada de España. Bueno, eso tiene un punto de calentamiento después de la sentencia contra el Estatuto, la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010. Ya la diada de 2012 es una diada gigantesca en que se produce el salto del autonomismo al independentismo. Llegamos luego a las declaraciones del Parlamento en que declaran que Cataluña es soberana y por tanto capaz de autodeterminarse y separarse cuando le venga bien. Bueno, llegamos a la que yo creo que es donde se debía haber evitado la consulta del 9 de noviembre del 2014. Mi tesis, lo cuento en el libro, es que en ese momento se debía haber impedido lo que fue una consulta. Había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y hubiese sido relativamente sencillo, porque las urnas y las papeletas, todas, estaban en una cárcel de Lérida. Hubiese bastado pedir a la Generalitat que hubiese requisado esas papeletas y si no lo hubiese hecho el artículo 155. Muy circunscrito en el tiempo, con 24 horas hubiese bastado. Muy circunscrito en el ámbito hubiese bastado con poner los mosos de escuadra a las órdenes del Ministerio del Interior para proceder a esa destrucción. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo y en paralelo, haber abierto la mesa de diálogo a la que a usted se refiere. Reforma constitucional que ya estaba hecha, una ley oficial de lenguas para evitar los problemas que en materia tan delicada se han suscitado, inversiones en infraestructura y sobre todo un cambio en el modelo de financiación que hubiese desactivado ese eslogan que tanto daño nos ha hecho España nos roba. Pero señor García Marrallo, ¿nada de eso ha pasado? Claro, si hubiese pasado probablemente. La teoría y el papel todo lo aguanta, pero ¿qué es lo que ha fallado en esta historia? Bueno, yo creo... Porque es que ahora mismo está fuera de control. Está fuera de control porque ellos ya han dado un paso que fue el 6 y el 7 de septiembre, cuando proclaman la ley de transitoría jurídica y fundacional de la República Catalana. Yo en ese momento también hubiese aplicado el artículo 155 o hubiese recurrido, porque el artículo 155 no es el único instrumento que tiene el Estado para restaurar la legalidad y mantener el Estado de Derecho, que es la primera obligación de un gobierno. Aquí, y yo creo que esto se hará ahora, si declaran la independencia, es activar a la Fiscalía para que inste o al Tribunal Superior de Justicia, o a la Audiencia Nacional, o al juzgado número 13 que está viendo el tema del proceso, al procesamiento de los responsables de las instituciones públicas que han incurrido en un delito de sedición, esto es claramente un grupo faccioso, y al mismo tiempo, para que esto sea efectivo, pedir cautelarmente la suspensión de funciones. Habrá luego que aplicar el artículo 155 porque si no se crea un vacío de poder, y no se trata ni de suspender la autonomía, ni mucho menos de derogar el Estatuto, sino de sustituir a los responsables de un golpe de Estado continuado. ¿Y eso se puede hacer ahora? Es que hay que hacerlo. ¿Convenga o no convenga? O sea, usted es partidario de que ya mañana mismo el gobierno de España lo haga. Es que cuando tú tienes un acto de sedición no tienes que combatir. Es decir, ¿qué opinaría usted si yo le digo que un coronel ha reunido a la tropa en el patio de armas, ha dicho que va a haber un golpe de Estado, y empieza además a prepararlo a la vista del público? Como mínimo habrá que retirarle el mando, es que si no luego será peor. Pero usted conoce muy bien al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Está mal asesorado? ¿No es él el que está tomando las decisiones? ¿Qué está pasando? Tiene unos tiempos diferentes probablemente a los míos y desde luego tiene más información que yo. Y entiendo que él está intentando encajar las piezas, entre otras cosas asegurarse el apoyo de los partidos constitucionalistas. Estoy pensando en Ciudadanos, que el apoyo no me parece que sea dudoso. Y el Partido Socialista Obrero Español, que tiene una cierta ambigüedad. Es decir, dice que es contrario a un referéndum ilegal, que hay que mantener la legalidad, pero cuando se trata de aplicar los instrumentos que la ley y la Constitución permiten, vacilan. Claro, eso es muy complicado. ¿Y qué del diálogo? Sí, bueno, sí, el diálogo hay que hacerlo. Pero el diálogo hay que hacerlo para hablar de las cosas que se puede hablar. Y no se puede hablar, mientras no se cambie la Constitución, de lo que son los principios fundamentales, lo que define la identidad de la Constitución. La soberanía reside en el pueblo español y en una parte, la nación es indisoluble, la igualdad de derechos y la solidaridad. De eso no se puede hablar hasta que no cambie la Constitución y Puigdemont quiere cambiarla. Lo que tiene que hacer es una iniciativa en el Parlamento de Cataluña para que eso se vea en el Congreso y en el Senado y seamos todos los españoles los que decíamos. Mientras tanto, se puede hablar de todo lo que le he dicho. Fíjese si se puede hablar de una reforma constitucional, se puede hablar de muchas cosas. Estamos hablando de dos personas que son, de alguna manera, las responsables del punto al que hemos llegado. Llevamos hablando años del posible choque de trenes. El choque de trenes ya se ha producido y hay heridos, y además físicos, y además psíquicos, y políticos. ¿Son estas dos personas, Puigdemont y Rajoy, los dos que tienen que estar en esa mesa de diálogo o ya han demostrado que no son las personas válidas? Vamos a ver, lo que no podemos caer es en la equidistancia. No es lo mismo, Puigdemont, que lo que capitanea es un golpe de Estado. Un golpe de Estado, por definición, es intentar cambiar el marco institucional por un procedimiento o no precede una ley y no se trata tanto de fuerza. Aquí es más que un golpe de Estado, porque un golpe de Estado lo que hace es cambiar las normas de funcionamiento o de organización de un Estado, pero respeta al Estado. Aquí es que lo que dinamitan es el propio Estado. Es decir, lo que se dinamita es la idea de España. No se puede equiparar eso al presidente del gobierno, que en todo momento ha mantenido el Estado de Derecho y se ha mantenido dentro del Estado de Derecho en las medidas que ha tomado. Por tanto, esa equidistancia no es posible. Lo que pasa es que aquí ya hemos entrado en un proceso. Yo entiendo que hace unos días ha cambiado la estrategia de los soberanistas. Hasta hace unos días, unos meses, era conseguir el reconocimiento internacional, cuando se han dado cuenta que eso no es posible, han entrado en un proceso que lo que trata de demostrar es que el Reino de España es una democracia débil, en donde no se respetan los derechos y libertades, en definitiva, que es un Estado opresor. Ese es el tema en donde estamos y eso explica que esté Podemos y Bildu en toda esta operación. Porque desde fuera sí se ha ganado esa batalla. La batalla mediática, la batalla de la violencia en las calles. Han logrado pasar el mensaje que querían pasar, es decir, han logrado pasar varios mensajes al mismo tiempo. ¿Y eso hay posibilidades? Primero, que había habido una votación, cuando se había dicho que no había habido una votación, y segundo, insisto, un pueblo pacífico que es vapuleado por unas fuerzas de ocupación extranjera. Siempre que si usted ve TV3, las policías y las fuerzas de seguridad españolas, los eso nos ha hecho un daño internacional muy importante, que puede tener repercusiones prácticas y concretas, es decir, nos puede subir la prima de riesgo, el dinero nos puede costar más caro, puede haber inversores que están dispuestos a crear empleos en España y que se lo piensen dos veces. Es decir, lo que habíamos hecho en Marca España, que es la niña de mis ojos, que subimos del 18 al 13 en cinco años, en una situación muy mala de crisis económica, pues esto es un torpedo en la línea de flotación. ¿Cómo ve al actual gobierno de España? Bueno, el gobierno de España, como cualquier español de bien, está extraordinariamente preocupado por la situación. ¿Le ve fuerte? ¿Le ve con el control de la situación? Yo veo muy decidido al presidente del gobierno, entre otras cosas porque sabe que él no puede disponer de la soberanía del pueblo español ni de la unidad de la nación, no está en su mano y él lo va a mantener, eso no tengo la menor duda. Lo que sí tenemos las gentes de mi generación y sobre todo los que participamos en las Cortes Constituyentes, hoy estaré con Jaime Ignacio del Burgo, es una cierta frustración porque realmente todos creímos en el 68, sobre la base de las concesiones recíprocas que unos y otros nos habíamos hecho, y estoy pensando en el restablecimiento de la Generalitat contra la de ellas, en la Constitución que reconoce el derecho de los pueblos de España al autogobierno, en el Estatuto del 79, que habíamos logrado encajar la cuestión catalana, encauzar la cuestión catalana, y hemos visto que eso no ha sido así, que ha habido una profundísima deslealtad por parte de los responsables de la Generalitat, que no se corresponde con la generosidad que todo el resto, es decir, los españoles aceptamos que Cataluña, el País Vasco y Galicia accediesen a la autonomía por una vía más rápida que lo demás, lo aceptamos, sabiendo que era una concesión. Pero hace muchos años, la sociedad ha cambiado, la sociedad ha evolucionado, pues casi los que tengo yo, yo no voté a todo aquello. Por eso creo que hay que reformar la Constitución y todas las cosas para que se vote en toda España, pero es que aquí parece que cada 39 años la armamos, porque de 1939 a 1975, 39 años, desde entonces ahora 39 años, bueno parece que eso es el periodo de calma que nos concedemos, ya nos aburrimos de vivir en paz y armonía y armamos un sarao de estas consideraciones. ¿Y el rey? ¿Dónde está el rey? Bueno, el rey hace lo que el gobierno le dice que haga. Es decir, que el rey no ha salido porque Rajoy le ha dicho, no salgas. Yo no se lo puedo decir, no lo sé. Pero tiene toda la pinta. Pero tiene toda la pinta, yo he sido ministro de Asuntos Exteriores con dos reyes, yo he tenido dos papas, dos reyes, he tenido una vida bastante activa en cinco años y el rey hace lo que una declaración de este tipo no la puede hacer sin consultar al gobierno, es una monarquía constitucional. Y a mí me gustaría, sí me gustaría que saliese, ya que lo dice además, soy testigo de excepción de hasta qué punto, tanto a don Juan Carlos como a don Felipe, la unidad de España es el problema que más les preocupa, como no podía ser de otra manera. ¿Pero por qué puede ser? ¿Porque el rey va a decir algo que no coincide con el discurso del presidente del gobierno? No, no, vamos, el discurso del rey es... Porque da esa sensación, da la sensación de que el rey va a hablar de otras cosas que no son las que ha dicho el presidente. No, no, vamos a decir, en lo que son las líneas fundamentales yo me atrevería a decir cuál va a ser el discurso del rey, que hay que mantener la unidad de España, que trabajamos mejor juntos, que tenemos un futuro de prosperidad, si no nos empeñamos en dividirnos entre nosotros, ese va a ser el discurso del rey. Para eso hay que sentarse a hablar, o no, para pronunciar la palabra de diálogo. El diálogo yo lo llevo proponiendo y por eso lo he hecho por escrito, es decir, esa constitución en eso lo he hecho hasta hecho hace cinco años. Y el señor de Guindos hace tan solo unos días, hablando incluso, y poniendo como ejemplo la situación navarra con respecto a la catalana. Ese es un mal ejemplo. Ahora vamos a hablar de eso. Luis de Guindos, pero es un mal ejemplo. Pero que hay que dialogar, sin duda. Lo que pasa es que hay que dialogar de lo que se puede dialogar y con quien se puede dialogar. Y obviamente no se puede dialogar con quien está dispuesto a volar el edificio constitucional. Una vez que un grupo, un gobierno, se comporta como un grupo faccioso, no hay nada que discutir. Es que aquí hay que volver, ya que estamos aquí a las guerras carlistas. Es decir, es que esto es la corte de Estella respecto a la corte de Madrid. Usted no puede haber dos gobiernos, no puede haber dos cortes, no puede haber dos legalidades en un Estado moderno. O estos señores renuncian a su pretensión de desobedecer la constitución, las resoluciones del Tribunal Constitucional y las sentencias de los tribunales, o no hay nada que hablar con ellos. Sí que hay que hacer una oferta a la sociedad catalana, que ha basculado en una buena proporción del autonomismo al independentismo. No, sí que hay que hacerles una oferta diciendo, entendemos cuál es el problema. Y el problema es muy sencillo, si lo de Cataluña lleva mucho tiempo. Hay un capítulo que se da a Nuevo Bajo el Sol. Hay una identidad catalana y hay una realidad hispánica de la realidad catalana. Las dos innegables. Cuando usted tiene esos dos fenómenos puede hacer varias cosas. Intentar negar uno, que es lo que hizo Franco y Primo de Rivera con el aislacionismo, no había identidad catalana. Lo que hace el secesionismo, no hay identidad hispánica, intentar conciliarlos, que es lo que intentamos en la Constitución, o dejar pasar el tiempo a ver si lo arregla, que es la peor de las soluciones. Este es el libro al que se está usted refiriendo, por una convivencia democrática, una propuesta de reforma para adaptar la Constitución al siglo XXI. Aquí hay muchas reflexiones. Prólogo de Piqué y epílogo de Rubalcaba. Y epílogo de Rubalcaba, casi nada. El consenso es posible. Sí, pero parece que una vez que uno ha salido de la política, porque ninguno de los tres está ya en la política activa... Todos estamos en la política. Nadie deja la política. La política te deja a ti. En la primera fila, no. En la segunda, que yo creo que el señor Margallo se dice más y se habla más en la segunda fila que en la primera. Porque en la primera luego son ustedes todos muy prudentes. Yo, la única virtud que nadie me ha atribuido nunca es la prudencia. Eso se lo aseguro. Y como ministro, usted sabe que he manifestado y defendido mi criterio con cierta vemencia. Probablemente con excesiva vemencia. Y los periodistas siempre se lo hemos agradecido. Porque ha sido uno de los pocos que ha hablado con mucha transparencia. Es que yo estoy en política para hacer cosas, no para estar. Pues debe ser usted una especie en extinción. Permítame que le diga. Eso creen algunos de mis adversarios. Pero ya veremos si estoy en extinción o no. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Señor García Margallo, ¿vamos a ver a Cataluña independiente? No. ¿No? No. ¿De aquí a cuánto tiempo o no? No directamente. Vamos a ver. Decía Bismarck que España es la nación más fuerte del mundo. Porque llevamos 500 años intentando destrozarla y no lo hemos conseguido. Esto pasará. No es la primera vez que ocurre en la historia. 1.640 estuvieron bajo protectorado francés 11 años. 1931, el 14 de abril, proclaman el estatut catalán. El 6 de octubre hacen lo mismo, dentro de unos días, que se cumple el aniversario. Pero aquello fue mejor que ahora. Porque Compagnes declara el estatus catalán dentro de la República Federal Española. Ahora no. Pero pasará. Pasará y nos entenderemos. Entre otras cosas, porque el separatismo, el secesionismo, es un fenómeno del romanticismo. Del siglo XIX, principios del XX y entre guerras. Y esos nacionalismos nos llevaron donde nos llevaron. Mitterrand se despidió. Yo estaba sentado en el Parlamento Europeo cuando dijo, le nacionalisme, c'est la guerre. El nacionalismo es la guerra. ¿Y el País Vasco? ¿Veremos la independencia del País Vasco? Yo creo que no, no, tampoco. Es decir, el País Vasco lleva, afortunadamente, formando parte de España desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero da la sensación de que Urcullo en algunos momentos ha estado un poco esperando a ver cómo evolucionaba el tema catalán. Yo creo que Urcullo es perfectamente consciente de que una secesión unilateral, y eso vale para Cataluña y vale para el País Vasco, vale para Escocia también, pero ahora diré cuál es la diferencia. Salen inmediatamente todos de la Unión Europea. Los tratados dejan de aplicarse desde el minuto uno. La diferencia es que Escocia, al ser una secesión acordada, porque no hay una constitución escrita que prohíbe la secesión, tendría alguna posibilidad de entrar en la Unión Europea en un futuro lejano, porque hay seis esperando. Con una secesión ilegal, que sería el tema del País Vasco y Cataluña, salvo que se modificase la constitución, no tendría ninguna posibilidad. Y el primer acto de un presidente de la República Catalana sería declarar el default. No pueden pagar los 75.000 millones de euros de deuda sin contar la deuda española. El segundo, adoptar una moneda que no fuese el euro, que valdría la mitad del euro. El tercero, empezar a ver cómo paga aranceles en todas sus ventas al exterior, incluido el resto de España. Bueno, se olvida usted que Cataluña tiene un déficit comercial con todo el mundo, que compensa con el superávit comercial que tiene con las otras Españas. Exporta más Aragón que Alemania. Yo le preguntaba antes, por las palabras de Guindos, aludiendo a Navarra, aludiendo al convenio económico, dice usted que no, que ese es el peor ejemplo que se puede poner. Vamos a ver. El pacto fiscal, que es la bilateralía, es un fenómeno que se explica por razones históricas en el País Vasco y Navarra. Y que viene recogido en la Constitución. Exacto, en la disposición foral primera. Pero eso no se puede generalizar. Todos los españoles, en esas concesiones a las que me refería en el 78, aceptamos que ese régimen foral se extendiese, porque hasta Franco lo respetó en Álava y Navarra, no así en Guipúzcoa y Vizcaya. Pero, por tanto, no hay base constitucional. Desataría una guerra entre comunidades, porque no logro entender, yo que represento a la Comunidad Valenciana, por qué tenemos que aceptar un convenio con Cataluña y no con la Comunidad Valenciana. Y la generalización de la bilateral ya no es posible. ¿Qué es usted lo que está pasando en la Unión Europea? ¿Usted concibe que la armonización fiscal tuviese que hacerse con una negociación bilateral con cada uno de los 28 estados? Lo que tendríamos es un impuesto sobre sociedades diferentes, un impuesto sobre el valor añadido diferente, etc. La bilateral ya no sirve. Eso es una confederación y ni siquiera en Europa se aplica. Sí, pero parece que lo que quieren muchas comunidades es gestionar sus propios recursos. Pero si eso se puede llegar, y en el modelo de financiación que yo propongo y que ahí está escrito, llegamos al mismo resultado, pero por la vía de una negociación multilateral. En síntesis de lo que se trata es de que los servicios esenciales, la educación, la sanidad, las prestaciones sociales y la dependencia, la pague la hacienda central antes de sentarnos a la mesa, al nivel que nos podamos permitir. Ahora, lo que no sean servicios esenciales, o si usted quiere una prestación superior a la media, es decir, si en vez de un profesor cada 15 alumnos lo quiere cada 5, mire usted, eso ya se lo paga usted. Y entonces vamos a repartir los impuestos. Usted tiene una cesta de impuestos y yo tengo otra. Eso, le voy a poner un ejemplo que usted lo va a entender y espero que los oyentes también. Yo vivía en Bruselas 17 años y nos recogían la basura dos veces a la semana. Eso cuando llegaba al verano era profundamente insano. Y nos fuimos muy serios al ayuntamiento a decir que aquello era una cochinada. Entonces nos dijo el funcionario de Torno, pues muy bien, si ustedes quieren que la recoja en vez de dos, seis días, la tasa de basura la multiplicamos por tres. Y entonces ya no nos pareció tan insano. Es lo que pasa también un poco aquí. ¿Por qué hay muchos independentistas que dicen, y además parece que ha calado ese mensaje, que España les roba? ¿Y cómo se gestiona allí los recursos? ¿Qué deuda tiene Cataluña con el Estado? Todo eso por qué no se explica. La deuda que tiene Cataluña con la deuda que tiene son 75.000 millones, de los cuales el 82% de esos 75.000 están manos del Fondo de Liquidez Autonómica. Es decir, es el Estado el que se ha hecho cargo de esa deuda porque no pueden acceder a los mercados. Luego han hecho unas balanzas fiscales, es muy técnico, pero las balanzas fiscales hay como cuatro métodos para calcularlo. Y han calculado el peor, el que más les favorece, y esa es la famosa cifra de los 16.000 millones, que simplemente no es verdad. Y yo le quiero decir una cosa, el sistema de financiación a mí no me gusta. Y he pedido que el sistema de financiación se cambie, entre otras cosas porque la Comunidad Valenciana es la peor tratada. Pero, 2004, cuando lo aprueban los socialistas, Artur Mas, conseiller en CAP, dice que ha conseguido el mejor resultado que se podía soñar para Cataluña. 2009, quien lo dice, es el que le sucede en la Generalidad, que es Montilla. ¿Qué ocurre? Que llega la crisis y se desploma la recaudación. Pero para todos, el presupuesto que yo manejaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, era el 20% del que tenía mi antecesor socialista. Y hubo que hacer muchos ajustes, apretarse mucho el cinturón. ¿Cuál es la salida? Culpar a Madrid. España no roba. Usted en el libro habla de un proyecto de renovación donde asientan las líneas maestras de lo que podría ser un nuevo marco de convivencia para las próximas décadas en España. ¿Cuáles son esas líneas que se deberían abordar ya? Yo creo que hay que empezar por la reforma constitucional, pero no terminar en la reforma constitucional. ¿Iniciar ese proceso con el actual marco parlamentario o hay que convocar unas elecciones cuantas antes? Si es que no va a haber un marco parlamentario mejor. Ya el tango a dos que vivimos hasta el 2014 se ha terminado. ¿Pero ve que Podemos va a subir? Podemos se va a mantener, va a ser relevante y Ciudadanos se va a mantener. Vamos a tener que hacer, ya no es un tango, es un baile a cuatro, es hacer una política italiana sin italianos. Por lo tanto, unas elecciones ahora que me parecían profundamente inconvenientes, con un desafío como hay por parte de la Generalitat, el crear un vacío de poder, me parecería un disparate. Lo mismo que me pareció cuando discutíamos después del 23 de febrero, a UCD le hubiese convenido disolver, pero no era responsable. Con lo cual, una reforma con el actual escenario. Claro, es que esa reforma, como es una reforma lo que se llama agravada, que quiere decir que hay que ir a referéndum sí o sí, y además usted tiene que ir a votar una constitución cuando no pudo votarla, y en Cataluña hay que votar algo, y eso es... Ahora se hace un pacto en esta legislatura, que es acotar lo que vamos a tocar y lo que no vamos a tocar. Se disuelven las Cortes, son las siguientes Cortes las que ratifican ese pacto y desarrollan ese pacto en un texto constitucional para ir a un referéndum. Por tanto, en estas Cortes, si hay un núcleo constitucionalista sólido, yo creo que lo hay, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, ese pacto es posible, empieza el proceso de reformas, que luego irá acompañada de muchas cosas. Es que aquí hay que cambiar la educación, la formación, la justicia. Usted sabe que uno de los problemas que ha llevado a la indignación, y muchos de los excesionistas vienen de la indignación, otros se van a Podemos, pero en Cataluña muchos se van a la indignación. El salario mediano, es decir, el grueso de los salarios en España, está en 19.000 euros al año. Y para que un trabajador devuelva la inversión que se hace en la educación y sanidad, tendría que ganar 18.000. Bueno, entonces, tienes que subir los salarios, pero para subir los salarios tienes que aumentar la productividad, porque si no te sales del mercado en la competitividad, y esas son todas las reformas que yo le digo, y estamos muy atrás en muchas cosas. De 144 países que se analizan en términos de competitividad, estamos por debajo de 100. En tiempo para crear una empresa, tiempo para hacer funcionar un negocio, efectos de los impuestos en la innovación, que es el futuro, cargas administrativas que dificultan, todo eso hay que cambiarlo, porque eso es el siglo XXI. Usted habla también de algo que a mí me ha llamado la atención, habla de un divorcio colectivo entre españoles. Eso es. ¿Eso es la antesala de algo? Bueno, lo que está ocurriendo en Cataluña es un divorcio entre catalanes, entre los catalanes que quieren la independencia y los que quieren seguir siendo españoles europeos, y un divorcio de los que quieren salirse de España con los españoles de las otras españoles. Ese es un divorcio que además tiene unas consecuencias mucho más graves que las que tiene un divorcio entre personas. Es decir, es que esto sería el fin de España. Yo no concibo una España sin Cataluña. Para mí sería, utilizando las palabras de María, una España ininteligible, difícil de comprender. Y desde luego, no concibo una Cataluña fuera de España, fuera de la Unión Europea, fuera de la comunidad internacional. Una comunidad que nació con Europa, con la marca hispánica. José Manuel García Margallo, habrá que bucear en esta convivencia democrática de la que nos ha hablado esta noche. Y veremos a ver cómo acaba todo esto. Pues acabará bien. Sí, va a acabar bien. Pero vamos a ver, los españoles cuando nos hemos puesto a hacer algo, lo hemos hecho. Yo le aseguro que fue mucho más difícil la transición. Aquí tenemos una constitución que tiene alguna grieta, pero una constitución que ha funcionado y nos ha dado 39 años de prosperidad. Entonces no teníamos nada. Entonces estábamos en una crisis económica que no habíamos superado. Ahora ya estamos saliendo de la crisis económica si no lo estropeamos. Entonces ETA mataba 100 españoles al año. Ya no tenemos eso. Entonces teníamos un ejército que estaba en contra de cualquier reforma. El ejército ahora está absolutamente disciplinado y seguirá las reformas que se propongan. Esto es, créame, es mucho más sencillo. Lo único que tenemos es tener ganas de acertar capacidad y voluntad de entendernos que eso es el consenso y no sacar los pies del plato. Las reformas por el procedimiento establecido en la ley. Pues a ver si los políticos demuestran altura de miras. Los políticos y la sociedad. Sí, pero la sociedad estamos también mirando donde se están tomando las decisiones. Bueno, pues fuerte nos ha tomado a ser sensatos. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. CC por Antarctica Films Argentina